¿Cómo quieren que se termine la pobreza si las mujeres siempre vamos a ganar menos que los hombres? ¿Y en los mismos puestos? A mí lo que me tiene podrido realmente es la guerra. No sé por qué es tan difícil ponernos de acuerdo si somos todos iguales. ¿Cómo se va a terminar la pobreza si no se termina la riqueza? ¿Hasta qué punto vamos a llegar, no? Esa es la pregunta. Nuestra lucha no debería ser buscar sociedades más sustentables. Para que las mujeres podamos decidir, no nos quieren que borrar de la política. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?